Los diputados Berenice Polanco Córdoba y Juan Carrillo Soberanis buscan impulsar la inclusión de jóvenes al sector productivo y a su vez otorgar estímulos económicos a empresas que promueven la contratación de jóvenes a través de la ley de fomento al primer empleo. Se trata de un incentivo fiscal, un descuento, por decirlo de manera coloquial, del 25% sobre el impuesto sobre nómina a las empresas que contraten jóvenes entre 15 y 29 años, por supuesto que con todas las prestaciones de la ley y que sea su primer empleo, que no tengan experiencia previa, que sea su primera alta ante el Seguro Social. El objetivo de la iniciativa busca ser una respuesta oportuna ante la situación laboral y económica que viven los jóvenes en el Estado, a través de una política fiscal que fomente el crecimiento interno y que den prioridad a la generación de empleos. Al obtener este descuento en el impuesto sobre nómina los patrones se verán motivados a contratar a jóvenes de entre estas edades para ocupar los puestos de trabajo en sus empresas y por otro lado los jóvenes van a tener la garantía no solamente de conseguir de manera más fácil ese primer empleo, sino que de acuerdo a lo que se establece en esta ley, conseguir un empleo con todos los beneficios laborales que se establecen en la ley. ¿Por qué? Porque para que se considere trabajador de primer empleo tiene que estar inscrito por primera vez en el IMSS y gozar de todas las prestaciones laborales que debe tener un trabajador. Entonces con esto los jóvenes ganan que no los contraten en el empleo informal o en el subempleo, sino que su primer empleo ya sea con todas las características laborales que deben tener.